Muy buenos días a todos aquellos amigos que sintonizan Culturízate por el 1240M de Guadalupe Radio Oriental en tu programa Salud, Cultura y Algo Más. Y para nuestra sección de hoy estamos entrevistando a nuestro artista puertorriqueño Huey Dunbar que nos comparte su sexta producción discográfica que lleva por título Huey Dunbar Cuarto. Buenos días Huey, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy afortunado, lleno de mucha energía, con muchas expectativas de ofrecer este disco al público después de seis años. Fue muy largo. Para todos aquellos que recuerdan en la agrupación GLG que tú eres la voz cantante de esa agrupación esta es tu sexta producción discográfica que también tienes temas que son de tu autoría. De todos los temas. Tengo el hermano mío metido en todos lados del disco también por la producción, también por las fotos, la dirección del arte, dirección de música. Para mí fue muy importante y me hace falta, me sentí que me hacía falta de tener un disco 100% que tiene su arte en todos los lados. Hablando de los aspectos de las canciones, sí, escribí las canciones, tres con Jorge Luis Piloto, uno con Amaury Gutiérrez, otro con Fernando Sólido, otro con Noemí Amarilla, Michael Figueroa. I mean, es un disco 100% Huey Dumbar. De seis producciones, esta es obviamente la número sexta, ¿cómo percibes este disco en comparación con los cinco anteriores? Pienso que los cinco anteriores fue la universidad, la primera, la secundaria, y ahora este disco es por donde yo me estoy en mi cerebro de talento y también la vida personal. Esto es mi primer disco como solista o como artista, verdaderamente. Tienes un tema que es el número cinco, se llama Alimenta a mi alma. Habla un poquito de ese tema. Alimenta a mi alma es una canción dedicada a la gente de Puerto Rico en la manera que quisiera mostrar a ellos cómo lo extrañaba, qué importancia ellos tienen en el corazón mío de verdad, y para decir que aunque yo estaba afuera por seis años sin ofrecer un nuevo disco, estoy de vuelta, aquí estoy, es una promesa que cada año voy a seguir haciéndolo. ¿Entiendes? En una forma de poema, ¿entiendes? Los productores de este disco son puertorriqueños también, ¿verdad? Sí, sí, orgullo puertorriqueño por todo lado, de arriba y abajo. Uno que se llama Randy Barlow, de herencia puertorriqueño, está radicado en Miami, y es conocido por su trabajo por el nivel de pop, trabajando con Cristina Aguilera en su disco latino, Jennifer Lopez, también Christian Castro, entre otros. Y otro joven que crecí en la música en Nueva York, en la música tropical, la música salsa, tocando la música en vivo conmigo, que se llama Ifraín Yunito Dávila, que vives en Jersey. So, tenemos dos partes de la experiencia boricua, ¿me entiendes? En Estados Unidos y con nosotros tres, entre nosotros tres estamos en la misma página que pensaremos que era muy importante de ofrecer un sonido que es Huey Dumbar, pero también algo fresco para el mercado. ¿Cómo te sientes tú de tus raíces puertorriqueñas? Que me dicen que estuviste sumergido aquí, lo que fue el Vivo San Juan, para la realización de este disco. ¿Cuán importantes son tus raíces puertorriqueñas? Muy importante en la manera que es algo profundo a mi corazón, porque ahora que, por ejemplo, yo estoy disfrutando la promoción hoy en día más que cuando yo empecé, por la razón que yo puedo comunicar con mi gente. Yo entiendo más que se funcionan las cosas acá, pero también estoy aprendiendo cómo han cambiado muchas cosas, que se terminó algunos programas, más tecnología. También cuando yo estaba, a través de seis años de mi ausencia, estaba haciendo mis propias canciones, mis propios bookings, fue mi propio manager, y estaba pasando tiempo acá en Puerto Rico con DJ Nelson en el estudio de ahí en Flow Music, y aprendí de utilizar los productos de Fruity Lux y cosas como eso, y también yo pasaba tiempo jangueando con él en La Perla, ahí en viejo San Juan, haciendo las cosas que nunca yo pudiera hacer en el pasado por la razón que la gente que yo tenía cuidándome o manejándome, estaba diciendo, no, tú eres estrella, tú no puedes ir para el país, allá, tú no puedes ver allá, no se puede anguear en laser, pa, 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 pa. Y, like, mira, man, yo soy artista de la gente. Si yo quiero, si yo me voy a escribir a ellos, si yo me voy a ofrecer mi música a ellos, tengo que ser de ellos, tengo que entender cómo es ese sentimiento. Entonces, yo soy fan de la cultura puertorriqueña. Cuando yo llego acá del avión, yo me fui a Piñones por dos acapurrias. Definitivamente, Sasha Mayoral me llegó. Bueno, el tema que está en promoción es el tema Te Amaré, que se está escuchando de fondo. Eso es, eso es, debajo de la producción de Randy Barlow. El crédito de escritores es Jorge Luis Piloto y yo. Y muy profundo, Te Amaré se habla más o menos de, es mejor de estar dentro de una relación y sentir ese dolor dulce, amargo, de extrañar a una persona que falta de estar en una relación y no tiene nada. ¿Me entiendes? Es mejor de sentir el dolor cuando estás en esa fasción, sin detenerme. Bueno, Gigi, gracias por estar con nosotros compartiendo para Culturízate, tu producción número sexta, Gigi Dombard, cuarto. Así que un saludo para todos esos fanáticos que te siguen a través de Culturízate. Bueno, número uno, gracias. Recuerden algo que ustedes, la gente, nosotros no somos nada sin ustedes. La gente manda, la gente son los jefes de nuestros artistas. Y muchísimas gracias, gracias por recordarme, gracias por esperar y gracias por pedir nueva música mía, porque eso no tenían que hacer eso. You know, I love you all, te amo con todo mi corazón. You know, algo sinceramente, man, ¿no? Y nos veremos ahí, angueando y viviendo la música mía. Y nos veremos muy pronto con un show distinto, igual como es el disco, va a ser el show. Y nos despedimos de fondo escuchando el tema de promoción, Te Amaré, para todos aquellos fanáticos. Gracias nuevamente. Thank you, thank you. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!